Honduras y Cuba se estarán viendo las caras este próximo miércoles 31 de julio como parte de los cuartos de final de este torneo futbolístico de la CONCACAF Sub-20. Pero, ¿cuándo va a ser este juego? ¿A qué hora se podrá disputar? ¿En qué canal lo puedes estar viendo? ¿Y quién se pronostica que vaya a ganar? Pues todo esto y más vamos a conocerlo rápidamente en este video. Así que dale un buen me gusta, comenta a qué país tú apoyas y suscríbete a este canal para que puedas ver este juego en vivo y en directo. Vamos a conocer rápidamente todos los detalles. Honduras y Cuba, dos naciones bastante particulares, lograron su clasificación y se verán las caras este próximo miércoles 31 de julio desde el estadio Sergio León Chávez. Es de mencionar que entre los resultados anteriores, Honduras logró vencer horriblemente a República Dominicana 5 goles por 2, mientras que por el otro lado, Cuba logró vencer con bastante notoriedad a una Jamaica 3 goles por 0. Así que sin duda alguna, este partido lo que va a tener es muchos goles. Este juego lo podrás disfrutar este miércoles 31 en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 de la noche. Para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 9 de la noche. Para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 10 de la noche. Para Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 11 de la noche. Y en el caso de España a las 4 de la mañana. Sin lugar a duda, este juego va a tener bastantes goles. Así que el pronóstico para este encuentro se estima que vaya a ser una victoria para Cuba 3 goles por 2 o 2 goles por 1. Ahora bien, ¿dónde ver este partido? Este juego lo vas a poder sintonizar de manera exclusiva a través de la señal de ESPN y Disney+. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juego? Coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.